Bueno, como habíamos dicho, recibimos al economista Juan Manuel Benítez, quien fue la ministra de Agricultura, en realidad se llama ahora Ministerio de Desarrollo Agrario, pero en fin, es más o menos lo mismo, y queremos saber cómo ve la situación de nuestro agro, qué hay de verdad respecto del riesgo de una crisis alimentaria, y qué hay de verdad sobre aquellos que dicen que a Ambruna le habrá solo para los ociosos. ¿Qué tal, Fernando? Gracias por la invitación. Gracias por su presencia. Sí, bueno, a ver, quiero tratar de ensayar una respuesta siempre positiva, tú ya conoces, pero es difícil en esta situación. Instituto Crecer tiene que dar respuesta positiva. Sin duda. Yo diría que hay un riesgo evidente. Internacionalmente estamos viendo el efecto de la guerra, lo que está pasando con los fertilizantes, pero también con los precios de los alimentos que van a impactar definitivamente en nuestro país. Eso es sin duda. ¿Cuánto va a impactar? Va a depender también de lo que hagamos nosotros. Y eso pasa en buena cuenta por lo que puede hacer el gobierno también. En este momento tenemos un importante retraso en términos de la importación de uria, principalmente que es el fertilizante más demandado. ¿Y retraso por qué? Nos lo hemos pasado peleando, nombrando ministro, viendo su prontuario y no nos hemos ocupado de comprar. Evidentemente ha habido anuncios sistemáticos respecto a las compras, ya tratos con países, incluso Bolivia se mencionó en un momento, pero no ha llegado a la solución todavía. Entendemos ahora, por lo que escuché el fin de semana en esta radio, justamente un funcionario del Ministerio de Agricultura mencionó que ya tienen las órdenes de compra, tienen los presupuestos y tienen además ya las proformas de venta de países como Bolivia, ciertamente, Venezuela, China y otros, lo cual es alentador, porque si eso realmente se puede concretar, evidentemente el impacto de la crisis podría reducirse. ¿Pero cuál es el plazo para sembrar? ¿Cuándo es que necesita la uria? Porque si llega cuando es tiempo de la cosecha, servirá para poco. Eso es un buen punto. Estamos precisamente empezando la campaña grande que le llamamos, que va a empezar ahora en junio, julio, agosto, y digamos, la uria no se necesita todo de un solo golpe, hay que ir gradualmente importando y usando. Los cultivos que más usan este elemento, este fertilizante, son el arroz en gran cantidad, papa un poco menos, también tenemos el maíz amarillo duro que es importante, entre otros. Pero lo central es que lo que se requiere ahora, además de importarlo oportunamente, es cómo se va a distribuir. Esa es una de las preguntas que creo que tienen que estar sobre la mesa, porque el gobierno ha lanzado esta idea de los millones de soles para comprar, me parece bien, pero el tema es cómo lo distribuir. La pregunta es, ¿y cómo va a llegar el agricultor? ¿Cuál es el camino para que además sea transparente, oportuno, para que no se vayan a presentar problemas que hemos visto en otros ejercicios no tan transparentes? Entonces, es importantísimo esto para que no haya nuevamente un ruido en la campaña que nos lleve a una oferta de alimentos inferior a la que se requiere para poder, digamos, tener una seguridad alimentaria asegurada, valga la redundancia. Entonces, aquí el punto es la oportunidad, el punto es la cantidad de los recursos, pero claro es el mecanismo de transferencia de esto que no hasta el momento, por lo menos yo no lo tengo muy claro. Se habla de padrones, se habla de registros, se habla de gobiernos regionales, se habla de asociaciones de productores, pero claramente no tenemos todavía un norte al respecto y creo que eso es central porque ya la compra está sobre la marcha, según lo que dijo este funcionario, pero ahora habría que ver cuál es esa forma para poder llegar al campo, que es lo que nos interesa. Ahora, es tan grave como algunos están diciendo, hay que medirlo también, la agricultura en el Perú, más o menos un 40% de la agricultura es la que usa intensivamente fertilizantes, ¿verdad? Y eso está concentrado principalmente en costa. Arroz, maíz y papa. Arroz, maíz, papa, etc. Y los... No la fruta, sino los elementos de agroexportación. No, agroexportación sí, agroexportación sí, tiene obviamente fertilizantes, tenemos espárragos que es demandante, tenemos uvas, tenemos paltos, pero ellos tienen... ¿Pero con urea? ¿Esos productos... No necesariamente hay en parte, pero ellos tienen una salida, tienen un programa, tienen sustitutos, ellos tienen resuelto de alguna manera ese tema, y me preocupan más los que son los productos principales de la cadena, perdón, de la canasta familiar, porque esos son los que impactan en pobreza. Entonces, ahí sí arroz es clave, papa es clave, y maíz, aunque de manera indirecta, porque el maíz prácticamente aquí se consume en la agricultura. Entonces, eso podría impactar en el precio del pollo, ciertamente un factor crítico en la canasta de alimentos de la gran mayoría. Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos que concentrarnos en ciertos puntos, no en toda la agricultura, cuando se habla de 4 millones de hectáreas, o se habla de 2.2 millones de unidades agropecuarias, no es toda la agricultura. La gran mayoría en sierra, por ejemplo, usa abonos orgánicos. Entonces, hay que concentrarse en costa. Entonces, ya tenemos un tema, focalización. Eso es importante. Entonces, se restringe de alguna manera el espectro territorial donde tiene que trabajar el gobierno. Lo otro importante es los cultivos. Ya lo dijimos, los principales son estos. ¿Cómo se va a articular para llegar a todos los puntos en la oportunidad que ya hablamos? Ese es un factor clave para determinar cuál es el tamaño de la agricultura. Hay otras preocupaciones para el mundo agrícola. Hay cierta voluntad de legislar, inclusive sobre temas específicos. Hay un reglamento reciente, no lo explicará, pero también el tema de la tercerización, que puede perjudicar gravemente a una actividad como la agrícola, que por definición es estacional. En general, ha sido siempre demonizada la tercerización por algunos grupos políticos. Yo pienso que es una necesidad en varias industrias, pero en particular también en la agricultura. ¿Qué otras? Claro. ¿Qué otras además de la agricultura? Bueno, por supuesto, está la industria en general. No todos los puestos de trabajo pueden ser permanentes. La agricultura, ya usted lo dijo, es clave, es estacional. En ciertos momentos se requiere más personal que en otros. Cosecha, por ejemplo, es un tema donde se requiere más personas. La tercerización ayuda a cerrar estos vacíos de disponibilidad de empleados, pero tiene que ser obviamente bien gestionada, tiene que ser oportuna y tiene que ser además transparente. Hubo un problema con la ley de promoción agraria que terminó derogándose por un factor relacionado precisamente a la tercerización, pero yo creo que eso era un mal ejemplo. Fueron malos empresarios, fue una mala decisión que se tomó en un espacio muy puntual y eso afectó a toda la industria. Me parece que eso es un error. No se puede legislar por anécdotas, tiene que ser por algo más general. Claro, claro. Ahora, usted expresaba temor de un reglamento aprobado que podría ser pernicioso para la agricultura. ¿Por qué? Efectivamente, estamos en un momento con posible crisis alimentaria, estamos hablando de un momento que salimos de una pandemia, una agricultura muy golpeada, estamos viendo factores de pobreza que se han retrasado prácticamente 10 años, estamos volviendo 10 años atrás, y hoy día se pretende aprobar un reglamento de gestión ambiental del sector agrario, prácticamente entre gallos y medianoche. Hace 15 días atrás vencía el plazo para hacer observaciones, y lo que dice en concreto el reglamento es que todos los agricultores de todos los tamaños están obligados a hacer estudios de suelos, a presentar instrumentos de gestión ambiental, cosa que uno podría pensar que es razonable presentar instrumentos de gestión ambiental, pero cuando uno hace estudios de suelos, ¿quién asume los costos? ¿Estudios de suelos para qué? Para determinar qué, la capacidad de uso mayor del suelo. Pero si ya tenemos agricultura posicionada, consolidada, ¿qué vamos a hacer con esa agricultura? ¿Vamos a retirar títulos de propiedad? ¿Estamos afectando la seguridad jurídica del agro? Y eso me parece complejo. No es el momento para reglamentos, en este momento, que no han sido difundidos, que no han sido discutidos, que no han recogido las opiniones de los pequeños productores, y que puede poner en riesgo más bien la seguridad alimentaria del país. Entonces, me parece que si por un lado tenemos una crisis en Ciernes, no podemos por otro lado estar generando más trabas, más problemas y más complicaciones al agro para ponerlo precisamente en la peor de las situaciones que podría afectar a la gran mayoría de peruanos. Perú importa apenas el 40% de lo que consume, más o menos. Es decir, nosotros producimos acá... Producimos el 60%. 60% por lo menos. Así es. Prácticamente lo que importamos por obligación es aceite, aceite, trigo, maíz y trigo. Maíz, que son los grandes, los más grandes. Esos tres puntos. Esos tres, pero tienen sustitutos también aquí en el país. El trigo no tanto. Sí, el trigo es el más complejo. Pero la crisis alimentaria que tanto se menciona, creo que puede ser perfectamente manejada, porque tenemos producción interna, ya lo probamos en la pandemia, que permite que podamos, digamos, cubrir esa demanda. Comer lo que producimos. Comer lo que producimos. Ahora, hay un punto, porque el tiempo corre, que tengo que planteárselo, pese a que sé que usted es un hombre positivo, Instituto Crecer ha fundado por eso, y no le gusta hablar sobre sus sucesores, por muy lejanos que sean en el ministerio. Pero no se puede hablar sobre agricultura sin tener una palabra sobre Javier Arce, que es el actual titular. No me hable de él si no quiere, pero sí dígame, como a contraluz, qué requisitos hay para poder ser un buen ministro de Agricultura. Estoy seguro que no los cumple el que hoy tiene el cargo. Por eso necesito... Yo no lo conozco. No lo conozco. Es una persona que no tiene mucha experiencia en el sector, por lo que he podido ver. Tiene otros temas que no los voy a mencionar ahora. Judiciales. Judiciales. Lamentablemente, sí. Verlo el Congreso, en todo caso. Reo libre y exprisionero. Pero lo que sí puedo decir, con certeza, es que hoy día lo que se requiere es un ministro de Agricultura que tenga las cosas claras, que conozca el sector, que sepa cómo manejar presupuesto, que tenga la disponibilidad para estar donde se requiere ahora, en la crisis, poder trabajar, tener una buena comunicación con los grupos de productores, con los gremios organizados. Es decir, se necesita un ministro... No ha querido decir nada mal, pero las cosas que nos ha contestado bastan para saber que no es la persona indicada del señor Javier Arce. Es la hora de darle la palabra a mi colega Helen Meniz, que ya está preparada para explicarnos las claves del día. Helen, buenas noches. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches. Hoy en las claves del día vamos a tener temas muy importantes con lo que viene ocurriendo en la política peruana. Ya se anunció que se abrió esta investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo por parte del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Vamos a ahondar justamente en ese tema y además sobre la viruela del mono, porque por la mañana se estaba anunciando un posible caso. En Piura finalmente se ha descartado todos los detalles en breve. Además, tenemos una entrevista con el doctor Elmer Huerta para que nos explique un poco mejor acerca de este tema. Muchas gracias, Helen. Hemos comprendido que saldremos de las claves del día conociendo un poco más sobre la investigación fiscal a Pedro Castillo y, casualidad, sobre la viruela del mono. Muchas gracias, Helen. Que tengan todos una buena noche y nos vemos mañana a las seis a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Gracias por su sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!